Yo soy Marcela Peñalosa, hija de Julio César Peñalosa, concejal y líder social y político de Soacha, quien fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en la Plaza Pública de Soacha. Bueno, entre las investigaciones que han arrojado el asesinato de mi padre, encontramos que existió participación no solo de grupos paramilitares, sino también de organismos de inteligencia del Estado. En el caso de Julio César Peñalosa y los otros contenidos en el informe, la Comisión Colombiana de Juristas constató la existencia de una estructura criminal conformada por miembros de grupos paramilitares y organismos de inteligencia, ello con el objetivo de planear, ejecutar y encubrir las desapariciones forzadas y los homicidios contra las personas defensoras de los derechos humanos. En el informe El enemigo interno, deshumanización e impunidad contra defensores de los derechos humanos, encontramos que organismos de inteligencia estigmatizaron, persiguieron y hostigaron a personas defensoras de los derechos humanos. A su vez, terminaron siendo los determinadores de los crímenes que cometía el proyecto paramilitar, quienes terminaron fortaleciéndose al interior del país. Los crímenes de lesa humanidad que documentamos demuestran la existencia de patrones de impunidad para desviar las investigaciones penales. Los casos son Entregamos este informe a la Jurisdicción Especial para la Paz que describe el fenómeno macrocriminal para que, en el marco del nuevo Macro Caso sobre responsabilidad de agentes de Estado y terceros, abra una línea de investigación sobre graves violaciones de derechos humanos contra personas defensoras. Además, exigimos que se desclasifique la información de inteligencia por parte de organismos del Estado para el esclarecimiento de la verdad y que las instituciones del Sistema Integral para la Paz lideren un plan de búsqueda de las personas defensoras de derechos humanos que siguen desaparecidas. Bueno, como víctima y como hija de esta guerra, espero que el informe nos arroje no solamente a mí, sino a las demás familias, unas medidas de verdad, justicia y reparación y no repetición. Gracias por ver el video.